Buenas tardes, buenas tardes, aquí con Socorrito Arreola, en la cabina de la Radio Católica, Ministerio Católico Unidos por Cristo y María. Aquí me invitó para conocerla, aquí la cabina, miren qué bonito, ella está aquí para servirles, para escuchar sus llamadas, contestando sus llamadas, sus peticiones, miren qué bonito lugar, la cabina de la Radio Católica, Ministerio Católico Unidos por Cristo y María. Te lo repito, alegra. Socorrito Arreola. Hola, de México, Socorrito Arreola. Hola, de México, Socorrito Arreola. Para la gloria de Dios. Vamos a cantar este canto, este canto se llama. Me invitó a conocer aquí y pues muchas gracias. Están festejando sus 20 años. Pues gracias, Socorrito, por invitarme aquí a conocer la cabina. No, de nada, Ana María. Esto es para todos, ya sabes. Muchas gracias. Socorrito, ya terminó. Aquí es donde sirven ellos, son servidores, son voluntarios.